Es este colaborador de Sálvame el tapado de Telecinco en GH VIP 6. No podía faltar en esta edición alguien de Sálvame y no parece que sea Lidia Lozano la elegida para convivir en la casa de Guadalix. Fue Rafa Mora, ese ser inclasificable, encantado con su papel de provocador al que todos rechazan, quien sentenciaba, fuera de Sálvame hace mucho frío, cuando Jesús Manuel anunciaba su inesperada despedida del programa. Una despedida que nadie entiende, ya que guste más o menos, lo cierto es que este periodista que además es abogado, ponía algo de profesionalidad en esa corrala que a pesar de sus muchos altibajos, sigue siendo protagonista de las tardes de Telecinco. Lidia Lozano nos dio la clave. Fue precisamente Lidia, a la que conociendo, seguimos sin ver exponiéndose en Unreal a Ti, la que dio la clave cuando Jesús Manuel el pasado jueves, 16 de agosto, la misma tarde en que Sálvame montaba el paripé de hacer creer a la audiencia que estaban dispuestos a prescindir de su pitbull, Rafa Mora Tete, un ser inclasificable y producto de gimnasio, que demostró su poca sustancia como concursante en supervivientes tras su paso por MYHYV. Un paripé que dejó claro que sus compañeros no soportan sus memeces, machismo, mala educación y esa boca chancla que le lleva a decir las mayores incongruencias y mentiras, sin que admita su error cuando son desmontadas. Hicieron votar a la audiencia y el deseo de ver alejado de las tardes de Telecinco a quien tuvo, no sabemos si sigue en ello, Pero, querencias con la extrema derecha valenciana de lo que hay testimonio gráfico, fue tan mayoritario que no tuvieron más remedio que hacerlo público. Rafa Mora, mal actor donde los haya, iba poniendo caras y lanzando zascas a sus compañeros que a pesar de la hipocresía de decir que no les importaba que se quedase porque no juegan con el pan de nadie, seguían tratándolo como un apestado. Él sabía que todo era un divertamento u para superar o tratar de parca en noticias en un agosto gélido para Midi Aset y que su silla, mientras siga dando dentelladas no peligra, por eso se permitió llamar frikis a la audiencia que había votado para echarlo. Y en medio de todo este bodevil, Jesús Manuel anunciaba su marcha del programa y Lidia aseguraba por lo vagini, es por una cosa buenísima y lo repitió tres veces más. Jesús Manuel que ha tenido rifirrafes casi con todos, decía que se marchaba precisamente ahora, en el momento en que mejor estoy con ellos y llevándome un montón de amigos. Rápidamente, los que escribimos sobre el mundo de las vísceras, realities incluidos, nos pusimos a cavilar que podía ser esa cosa buenísima que lo alejaba de Sálvame y hemos llegado a la conclusión de que en las circunstancias actuales, nadie deja un trabajo bien remunerado si no es por enfermedad o un nuevo proyecto más tentador. Siendo algo buenísimo está claro que afortunadamente no es por enfermedad y que nos queda un proyecto tentador y que mejor que representar al mundo salvemita en GHBIP 6. A falta de la confirmación oficial por parte de Telecinco, de momento nos parece la opción más viable. Pronto saldremos de dudas.